La Rueda de Prensa Por vuestra presencia y asistencia a esta rueda de prensa En la que os presentamos la tercera de las comarcas Que va a estar presente en la oficina de San Sebastián Región en San Sebastián Un programa que os dimos a conocer a principios de este año de enero Han pasado ya Urola Herdía, Urola Garaya Y el mes de marzo es para Goyerri En esta presentación nos acompañan Félix Urcola El presidente de Goytur y alcalde de Lascao Y por otra parte Nico Osinalde Que es el responsable de turismo en la comarca de Goyerri Bueno, mañana a la tarde, a las seis de la tarde Tendremos la presentación Una presentación en la que, bueno, por lo que sé Va a haber un desembarco absoluto del Goyerri en la oficina de San Sebastián Región Y además, bueno, pues nos darán a conocer mañana En general, a la sociedad en Donostierra Aquellos fuertes de la comarca en el corazón de San Sebastián Región Aquellos fuertes en torno a la naturaleza, en torno al patrimonio, en torno a la cultura, a la gastronomía y también al producto Producto, además, que supongo que mañana degustaremos, tendremos ocasión de degustar Porque yo sé que Nico Osinalde, bueno, pues siempre tenía bien venir con el queso Que por otra parte, bueno, pues nos ha elevado, ¿no? Hacia ese premio EDEN En esa red tan interesante a nivel turístico que está Goyerri El choco de las comarcas, Goyerri en la oficina de San Sebastián Región Desde mañana a las 6 de la tarde hasta el día 8 de abril, si no me equivoco, domingo En el que además habrá toda una serie de actividades en torno a la oficina y en el boulevard Donostierra En aquel punto, en aquel lugar en el que nosotros como diputación quisimos instalarlos Por cierto, totalmente animados por parte de las comarcas y perfectamente alineados en esta política De reunirnos en torno a la atracción y al atractivo de San Sebastián Para darnos a conocer en el mundo en esas cinco zonas en las que Goyerri está y es nuestro paraíso rural Por otra parte, también Goyerri, bueno, pues va a estar en los próximos meses Y a partir de ahora nos lo contará también tanto Félix como más en detalle Nico Por las calles de la ciudad Porque Goyerri es San Sebastián Región En el primer acto oficial que yo creo que estuve, aunque Nico y yo nos conocíamos desde hace años En el primer acto oficial que estuve cuando asumí la dirección de turismo de diputación Nico tuvo a bien decir que Goyerri y Idiazábal, en ese caso porque estábamos en Idiazábal Que era un barrio de San Sebastián Y es verdad que Nico y yo en alguna ocasión hemos venido los dos en coche Y bueno, en cuarenta minutos nos hemos plantado, ¿no? Treinta De segura aquí Bueno, pues por tanto Y sabiendo que nos están mirando desde todo el mundo es cierto Es bien cierto Que San Sebastián y Goyerri son todo uno Todo uno en la estrategia de San Sebastián Región En la estrategia de esta oficina En la estrategia que hemos lanzado Bueno, pues la estrategia más potente a nivel internacionalmente Que es esa página web Así que dicho esto, yo le voy a, porque creo que es el tiempo La palabra de Goyerri Y le voy a ceder la palabra a Félix Urcola Y posteriormente hablará, nos dará todo tipo de detalles Porque me consta que está todo absolutamente preparado y planificado por parte de Nico Eguno, eskerrik asko lehenengo eskerrik asko etorizaten guztioi Eta eskerrak batez ere gipkutzkako foro aldun diri Eta berezik maiteri gaur Goyerri hemen aurkezteko aukera ematen zaigulako Ni osola burra izango naiz, batez ere gaurko honen mesua bat dalako Zatozte eta bisitatu goyerri Bai donostia harguziei eta baita ere donostira etortzen den edon hori Ogeita mar minutu horiek hartuz Goyerritik donostira ogeita mar minutu diran bezalaixe Donostiatik goyerrira baita ere ogeita mar minutu direlako Seguro nani gaur hemen turismo gai ekin egon hortez Bah, agentziko industri gai ekin egon goganitze Eta ipatuko goganituke Ainbat eta ainbat enpresa goyerritarrak Haso dala, Orkli dala, Irizar dala, Kaf dala Segurona guzti hori torriko lizaiduke burura Horren potenzialtasuna, ze baiaratatze itzakenaidan Eta nolako gaitasuna dune garatzeko Turismo harloan ere duela ogei urte asita Baiaran lan bat eginda Segurona lan horren sekretoa edo espiritua elkarlanean dago Publiko eta privatuaren arteko elkarlanean Eta emaitzak ere badaude Alde batetik baliabideak Edozer enpresak behar duen bestraxe baita ere Turismo aldetik baliabideak hortzeudelako Eta baliabide oieko goi urtetan zehar Lantzen jakin izandalako Azkeneko urte hauetan promozioaren bidetik ari gera Eta bide horretan urras bat gehiago Guztioi ditugun baliabide oiek Seguro nalena ipatu dituten izenan pareko direlako Bai idiazabal gaztatik asita Edo idiazabal gazta egina alizateko Behar diren paraje edarroietatik asita parekoak direlako Eta guztioi aseran esaten duen bezala Konbitea goierrira etortzeko Bueno, saia, un on, eskerik asko etortzeati beti bezala suena beharra beti eskertzen daukulako, eta batez de donosti negote, gutzako beste puntu bat, beste garantziba dauka. Labur-laburra epatuko de, baiaprentsadozierran daukazuen boste elementuak, turismoko goyerriko turisman elau elementuak, bai gastronomia, natura, kultura, zer eingo degundatorren azten, azte honetan bertan, eta baita, bueno, aporretsatu, ez gaurko prentsaurrekoa eta gaurko aurkezpena, ze elementu berri, promontzorako zetresna berri, argetatuko ditugu, eta jazuen eskuetan daudenak, bai diptiko laburpen hori, elementu guztikin, bai tarjeta hori, eta gero batez ere, eta importate naizango dena, idudi aldeti behintzat, maitek esan du bezala, oso garbi dauke ulakoa ziratik goyerri ere, donostitik naizat, doostitik gertu badago, eta gertutasun hori hori, gehiago adea gotu behar deu, eta batez ere, donostitik inbatea inmar dago promozioa, eta horrekatik, bai, fodo aldun diak aukera tutako san sebastien arreio lema hori, bai gukin bat datorre dago, eta horrekatik, idudi horrekin rotulatu da autoguse. jorra egiten costatzen dч kindzea lehiago deman dutgazrek, Formación. Goyeri suelo decir que es un destino cinco estrellas, gastronomía, naturaleza, cultura, calidad y tranquilidad. Dos lemas. En el tema de gastronomía tenemos el territorio de Irizabal, con el mercado de Ordicia, con todas las experiencias gastronómicas, el tema de los madidajes, que mañana también haremos un ejercicio, todas las catas que se organizan, las queserías visitables, las hidrerías abiertas todo el año, los dos museos gastronómicos, tanto Ordicia como Irizabal. El lema Bass Highlands, para unir todos los recursos turísticos relacionados con la naturaleza, los dos parques naturales, cada uno con su centro de portación. También la vía verde Mutilor-Maizegui, que a pesar de ser una vía verde pequeña, son seis kilómetros, pues hemos diseñado con un juego de orientación para que sea más atractivo para las familias. Lo mismo con la famosa GR, el grande recorrido 283, que es la ruta del queso y azaba, que hemos estado este fin de semana en Lyon promocionando. Y que, por cierto, por mucho que tengamos los Alpes en Lyon, tengan los Alpes próximos, pues la gente encantada de venir a Euskadi. Y sobre todo porque hay mucho público que veranea en Iparralde y con lo cual les ha parecido, pues, dicho sea de paso, pues un producto turístico interesante. Y para terminar con la naturaleza, pues la estación de trail. Ya para corredores de montaña, para gente ya más especializada, sin olvidarnos, pues, por ejemplo, del túnel de San Adrián, nominado Patrimonio Mundial de la Humanidad. El tema de cultura en los once museos gastronómicos. Además de los once museos gastronómicos de distintas temáticas distintas, hablamos también de la calidad. No nos olvidemos que son once años ya que empezamos allá por el año 2006 con esos sistemas integrales de calidad turística. Prácticamente el 100% de los servicios turísticos de Goyerri han pasado por esos sistemas de calidad. Fuimos plan piloto a nivel de Gobierno vasco. Y el tema de la tranquilidad, ¿no? Porque es por lo que van buscando. Y tranquilidad en el sentido de tranquilidad para el turista y también tranquilidad en cuanto a la capacidad de carga. Porque nosotros, como ha dicho mi presidente, estamos encantados de que vengan más y más y más turistas, de que hagan uso de nuestros servicios turísticos. No nos olvidemos que no llegamos a las mil camas, con lo cual tenemos capacidad y tenemos recursos de sobra para atender a todos esos turistas. Dicho eso, como valor añadido el premio EDEN, que ha aludido también la directora, Maite, somos el único destino en Euskadi catalogado como destino europeo de excelencia. Otros cinco en todo el Estado y 119 destinos en Europa. Es una punta de lanza y, sobre todo, un elemento necesario para esa promoción internacional. Y yo suelo decir, bueno, el premio fue evidentemente para ese destino europeo como modelo de destino turístico sostenible. Como ha dicho Maite, eran temáticas distintas cada año y en esa convocatoria la temática fue la gastronomía, con lo cual nos iba como anillo al dedo. A mí me gusta decir que el modelo, ha dicho Félix, mi presidente ha dicho que llevamos 20 años, son casi 25 años desde que se elaboró el plan de desarrollo turístico del Goyerri. El modelo de desarrollo turístico del Goyerri solamente deja huella en el turista. Y eso lo tenemos que recalcar. El modelo que tenemos en el Goyerri de desarrollo turístico es tan sostenible que el único lugar o el único en donde incide en el único donde puede dejar huella es solamente en el turista o en el visitante. Lo que vamos a hacer estos días. El por qué. El por qué nos presentamos en estas fechas. Como bien sabéis, la Semana Santa, no voy a desmerecer de Azcoite y Ondarribi, pero Seguda es muy importante. Es una tradición de más de 400 años, donde prácticamente son 300-400 personas. Más de la cuarta parte del municipio participa. Pues bueno, la Semana Santa, las procesos de Jueves y Vienes Santos, en nuestro caso de Goyerri, pues son importantes. Porque ello lo que hace es que, bueno, pues con ese icono, con ese motivo, pues que la gente luego a la mañana pueda ir a Cedain, pueda ir a la sidrería o pueda consumir otros recursos. Y sobre todo el Arzayeguna, en Ordicia. Ya sabéis que es donde, a nivel del mundo del queso y de Azabal, es donde se corta el queso y donde se hace la carta de presentación. Este año, además, se va a hacer un homenaje a ese 40 aniversario de la cocina vasca. Con lo cual, el 19 de abril, siempre es el miércoles de Semana Santa. Entonces, pues veíamos interesante, pues bueno, hacerlo esta semana. O sea, esta semana, este mes, presentarnos a final de marzo. Pues bueno, teniendo en cuenta y sobre todo, vuelvo a decir, dirigiéndonos a ese público de Onosti, para que tenga por lo menos alguna excusa, algún motivo para ir. Algo más. Aparte de lo que ya podamos tener, pero que esos 30 minutos todavía se le hagan más fáciles de recorrer. Durante la semana, bueno, mañana presentamos ante el sector todo tipo de alojamientos, guías de servicios, o sea, empresas de servicios turísticos, guías turísticos, receptivos. Presentamos aquí mismo en esta oficina, en las seis de la tarde, toda nuestra oferta. Durante toda la semana que viene, de martes a viernes, informadores turísticos de las oficinas de turismo del Goyerri van a estar a turnos aquí en uno de estos mostradores durante toda la semana. Para todo aquel que se acerque, para que tenga una información mucho más detallada y pormenorizada. Y como colofón, el 8 de abril, en el kiosco del Boulevard, vamos a montar tres carpas y los distintos equipamientos de Goyerri van a hacer distintos talleres. Eso, bueno, va a ser una forma de dar a conocer esos 11 museos que decía, temática distinta, pues, bueno, cuál es su día a día y, sobre todo, un momento para presentar sus recursos, para promocionar sus recursos. Habrá, pues, música y un poco de queso, que no puede faltar. Y todo eso se da el día 8 de abril, para terminar ya esa semana del Goyerri aquí en Donosti. Y termino diciendo que es lo que os comentaba de la presentación de los nuevos productos, que también los tenéis, por una parte, el díptico. Este díptico resume, ¿no?, que prácticamente es el compendio de todos los recursos turísticos del Goyerri. Pues, bueno, a pesar de que haya un mapa turístico y otros folletos promocionales, pues, bueno, de una forma lo más escueta posible compendiosa, recoge todos los recursos. Lo más principal, que va a estar también expuesto aquí durante todo el año, no solamente esta semana, sino ya para siempre aquí. Pues, Goyerri, San Sebastián, Reyón, porque así lo creemos. Lo mismo la tarjeta, pues, esta tarjeta, que, bueno, que ya veis que es, como formato es muy simple, pero el objetivo es muy importante, que es todos aquellos recepcionistas de hoteles, las guías que desempeñan esa labor y esa función, a todos los receptivos, para vosotros también, para la prensa, que, bueno, otra forma de acercarse, de una forma gratuita, pues, bueno, saber que enseñando esto en cualquiera de los 11 equipamientos nuestros, pues, pues, la entrada es libre, porque pensamos, lo mismo que hemos hecho este año con Emma García, por ejemplo, ¿no?, en la Ordiciarra, en la apertura del Chos, cuanto más prescriptores y cuantos más y mejores embajadores tengamos el Goyerri, pues, mucho mejor. Y, finalmente, la rotulación del bus, que, bueno, que si queréis podemos ir ahora, nosotros iremos, el bus turístico de Onosti, que también se ha rotulado con la imagen. Llevamos, este es el tercer año, y, bueno, este año, pues, hasta final de año va a estar con esa imagen. Y, encima, ahora mismo coincide que el otro autobús, también el segundo autobús turístico, está con la imagen anterior, que justo es esta, con el pasto de Yazaba, que, en nuestro caso, pues, bueno, es una forma, ¿no?, tanto la Izgorri, por eso nos llamamos Bass Highlands, ¿eh?, porque somos, es lo que significa Goyerri, las tierras altas, el monte más alto con la zona autónoma, y ha de hacer un binomio con el queso y con la naturaleza. Y, como ya ha hablado demasiado, en un momento, son dos minutos, dos minutos y medio, yo creo que el vídeo recoge muy bien todo lo que hemos dicho hasta ahora, y, bueno, pues, vemos el vídeo y nos acercamos hasta allí. Sí, yo, antes de ver el vídeo, sí que quería, bueno, pues, resumir. Que Goyerri, como el resto de las comarcas del territorio, están aquí, evidentemente, siempre presentes, en la oficina de San Sebastián Región, que nos alegramos de tener con intensidad la presencia de Goyerri durante los próximos diez días, y todavía más cuando se trabaja en colaboración, trabajamos en colaboración desde Diputación con todas y cada una de las diez comarcas durante todo el año. Como mencionaba Félix, hay trabajo compartido entre las instituciones y las comarcas, hay trabajo compartido también entre lo público y lo privado, como ocurre en Goyerri, y es importante que, además de este trabajo compartido y, por supuesto, de mucha ilusión por las cifras que venimos recibiendo en los últimos tiempos, y que esa ilusión, pues, está potenciándolos, como os decía, que los objetivos también sean compartidos, ¿no? Y, en ese sentido, bueno, pues, yo creo que es una manifestación de todo ello, es que durante estos días Goyerri venga aquí a atender a los visitantes, a los turistas, y, desde luego, hacemos un nuevo llamamiento a los donos tierras. Este es el club de San Adrián. Lo tenéis en la web, ¿eh? También. Lo tenéis en la web, ¿eh? 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 Buena pregunta. ¿Hay los suficientes? A ver, los suficientes en estos momentos puede haber entre semana. No nos olvidemos, en la primera rueda de prensa la que hacía alusión Maite, le comentaba a Denis Hichasso, al diputado de Niazábal, la mayor tasa de ocupación la tenemos en el Guayere. Me dice, ¿cómo que en el Guayere? Nosotros combinamos el turismo Maite, el de negocios, con el de ocio. Entre semanas sí que puede haber picos de que están todas las camas cubiertas. Fin de semana, evidentemente, Semana Santa, Agosto, Puentes. Y estos fines de semana con las hidrerías también. La política nuestra es apoyar. Y, bueno, desde los ayuntamientos también me consta que nuevas iniciativas que surjan y están surgiendo, ahora mismo, pues, inauguramos, se da en mayo, justo además, en la puerta de entrada del Parque Natural de Adalar, o sea, perdón, de Izgorri, en Ochaurte, va otro agrotudismo. Hay un proyecto también, que no lo puedo decir, de un par de hoteles pequeños en Guayere. Y, como digo yo, eso marca esas políticas, la marca la iniciativa privada. Y los últimos años, desde el año 95 hasta el año 2010, el mismo número camas que había, pues, en los últimos cinco o seis años lo hemos duplicado. Y sabemos que hay iniciativas. Por el tema del componente industrial, que es fuerte, el componente de ocio también cada vez es más fuerte. Yo me acuerdo, yo este año hago 20 años trabajando en turismo, en este puesto, 20 años, y hasta hace 10 años, aquí turismo no, aquí vivimos de las empresas. Ahora ya esos calendarios de que cerrábamos en Navidades, cerrábamos 15 días en Agosto, que hasta había hoteles que cerraban en Agosto, bueno, a todos encantados. Y eso lo que ha derivado es que los propios restaurantes tengan que abrir y que haya cada vez más servicios turísticos y, sobre todo, más servicios turísticos para complementar esa oferta alojativa. Y me refiero, pues, bueno, tema de experiencias, pues, tema de catas, empresas que también quieren entrar en esa dinamización, aparte de guías. Lo mismo nos está ocurriendo con el tema de la estación de trail o la GR, pues, gente que hace de guía profesionalizada, pues, Marron, por ejemplo, ¿no?, que con un grupo de andaluces, ya tiene también este año, pues, van a hacer los 100 kilómetros en seis etapas. Y, además, hay nuevas dinámicas de alojamiento, pero, como decía antes, evidentemente, en una población de 43.000 habitantes, pues, nuestra capacidad de carga está de sobra. Y, además, pues, bueno, y Lazca no es uno de ellos de esos modelos. En cuanto a sostenibilidad nos referimos, pues, bueno, evidentemente, sé que en Lazcamendi, también en torno a los parques, pues, bueno, el tema de alojamiento y, sobre todo, de abrir nuevas plazas hoteleras, pues, está regular. Y sí que sabemos, o sea, está más o menos, está bien distribuido a lo largo de la comarca. Y, luego, también, pues, hay unas policías que, evidentemente, no todo vale. No todo vale. Pero, bueno, hay nuevas plazas y yo creo que de aquí a 2020, pues, todavía tendremos más sorpresas en Guayarri. ¿El tipo de chicante es, sobre todo, gente que elige un poco la modalidad del turismo rural o es gente que viene de fuera y que viene a Donostia o a Bilbao para seguir dos días? ¿Qué habéis detectado? El hecho de que seamos un destino multiproducto, ¿eh? Hay gente, pues, el tema del queso, pues, mueve cierto público. O sea, nosotros nos estamos dirigiendo, estamos muy centrados en esa promoción en nichos, ¿no? Pues, lo mismo que hemos estado este fin de semana en Lyon. Solamente hemos ido con la GR 283, la ruta del queso, ese era el gancho. Evidentemente, hemos ido con la guía San Sebastián-Region. Pero el nicho, o sea, el objetivo, el leitmotiv era la GR 283. Con la GR 283 cada vez nos está viniendo más público internacional. Este año 2017 tenemos ingleses, alemanes, tenemos franceses que han comprado el paquete en origen. Es un paquete, es un club de producto turístico. Han comprado el paquete en origen y nos van a venir. Y, como digo yo, bienvenidos sean esos problemas nuevos que tenemos ahora en el Goyarri. Porque uno de los problemas, además viene derivado, por ejemplo, de esta GR 283, es que nos llama un alemán diciendo, claro, que él solamente viene a hacer eso. Claro, ¿cuál es el tema? Que cuando aterriza en el aeropuerto del Oyu, ¿cómo vengo yo al Goyarri? Entonces, esos problemas, bienvenidos sean, ya esos problemas se resuelven. Cuando es un turista individual, pues, igual es más complicado, pero, bueno, ya los tenemos, los estamos en vías de resolución. Sobre todo, pues, bueno, ahora con la iniciativa de la tarjeta Mugi también, etcétera. Pero, bueno, esos problemas, pues, vienen derivados, pues, bueno, precisamente de esos nuevos nichos que estamos creando. Lo mismo con la gastronomía, con el tema de la cultura también. Y, sobre todo, nos hemos dado cuenta y así lo vendemos en la página web. Yo creo que tenemos que incidir en eso. La gente no es primeriza, por decir de alguna forma. El hecho de que llevemos 20 años haciendo promoción, cada vez viene más gente, ha subido mucho el público internacional, mucho. ¿El por qué viene? Pues, os voy a decir bien rápido y bien fácil, porque estamos en medio de todo. Estamos en medio de todo y en ese medio tenemos de todo. Y nosotros en la página web lo vendemos así. Bueno, de hecho, si veis el líptico en la parte trasera, lo mismo. En la contraportada del líptico, igual, estamos a 30 minutos de Donoste, estamos a 40 minutos de Vitoria, estamos a una hora de Bilbo, no os digo nada de aquí a año y medio, cuando ya tengamos la Biasa en Durango finalizada. Yo vivo en Ormaice y yo ahora mismo, un fin de semana, entre semanas más complicados, yo a la Alhóndiga de Bilbo, yo voy en 45 minutos. Estoy aparcado en la Alhóndiga, 45 minutos en Bilbo. Lo imaginaos cuando ya esté la Biasa en Durango. Lo mismo Pamplona, hay gente que se aloja en el Goyerri y va a Jaca y va a Roncesvalles a hacer una excursión de día y vuelve. Estamos en medio de todo. Y hay gente que coge la toalla al hombro, eso lo he visto yo, porque al comienzo no me lo creía, cuando me lo contaban, coge la toalla al hombro, coge el tren y viene a la playa, que también tenemos la mejor playa, eso también lo vendemos así, porque es así. Es que es así, es la mejor playa del Cantábrico, lo tiene el Goyerri también. El hecho de que seamos esa centralidad y el hecho de que el que venga para cuatro o cinco días, que las estancias se van alargando, en los últimos agostos ya tenemos estancias, la estancia media son ocho noches, pero tenemos estancias de 10-15, que es muy alta. Y eso en nuestro caso, por los precios, que hay que reconocer, estamos a un precio medio de 45 euros la habitación doble en un agroturismo, estamos a un precio medio de 65-70 euros un hotel, un tres estrellas, los hoteles tres estrellas, el cuatro estrellas algo más, el cuatro estrellas también una habitación, pues bueno, por menos de 100 euros, claro. Entonces, al prolongar más la estancia, un día podrás ir a Bilbo, a no sé, pero claro, te das cuenta que en el propio Goyerri, pues un día hago la excursión hacia Dalar, que siempre recomendamos la del Izarrust y el Ladeo, porque al final es lo más vistoso, lo mismo a San Adrián, otro día a Izgore. Vemos una que sería a un museo por el Bidegore. O sea, estamos en el centro de todo y en esa centralidad, esos días que estemos en el Goyerri, también podemos hacer muchas cosas. Podemos hacer un madidaje chacolí queso por 10 euros, que en hora y media nos van a explicar aquello que sabíamos y lo que no sabíamos o lo que no nos podíamos imaginar, y yo creo que, y sobre todo la proximidad. La proximidad, y bueno, y esto es una maratón, no es una carrera de 100 metros. Y después de 20 años, no nos olvidemos que en el año 97, a Fitur, solamente íbamos las tres capitales, Zadau, Onda Ribi y Goyerri. Eso tiene que dejar poso. Y estamos viendo que sí. En agosto, sí. En agosto, sí, sí, en agosto. Sí, sí. En agosto, o sea, en los periodos estivales, bueno, en Semana Santa, pues son esas cuatro noches. En agosto, sí, sobre todo ahí es, a ver, julio también. Luego, el tema de las pruebas deportivas que no hemos hablado nos fidelizan. O sea, yo creo que al final esa colaboración público-privada ha sido muy eficaz y sobre todo muy eficiente. El tema de la Cegama-Izgorri, ahora en mayo, o la Unmiyac, el producto de naturaleza y el turismo deportivo es el mejor agente fidelizador del mundo turístico. Y eso, el que no lo entienda así, va mal. Va mal como gestor turístico. El mejor fenómeno y el mejor agente de fidelización son esas pruebas deportivas. Bueno, lo mismo que aquí puede ocurrir con la Veovia. El hecho de que movilices en torno a tuyo, a la familia, a los amigos, eso hace que luego vuelvas otra vez al mismo destino. Porque en nuestro caso, además, lo que ocurre es que, como agradecimiento al alojamiento de la han estado, repiten el mismo alojamiento cuando vienen de vacaciones. Y fideliza mucho. O sea, yo creo que el Goyerri, al final, en estos 20 años se ha hecho con tantos mimbres. Pues, bueno, evidentemente, en gastronomía tenemos el queso, que es el buque insignia. En naturaleza tenemos, aparte de las dos pruebas, gracias a ello, los recursos turísticos. Tú les digo, cultura, pues tenemos investigadores que vienen a tomar la carga y no salen de ahí tres días. Y gente que cada vez, pues, con el tema de Josemiel Badandiá, patriarca, cultura, aguasca, es que tenemos tantos mimes y tantos elementos diversos que cada vez tenemos que focalizar mucho más. Cuando digo yo que tenemos que andar en el coche de vez en cuando hay que poner las luces largas, me refiero a eso. Ya tenemos que ir a nichos concretos. Nunca lo habíamos hecho. Ha ido bien la experiencia este fin de semana. En Londres estuvimos con Edurne, pasaban en enero. Ha ido todavía mejor. Y hay diez receptivos turropeadores que nos van a venir de visita. La campaña internacional que hemos hecho ahora con 48 medios, con el tema del destino europeo de excelencia. Ya tenemos medios de Portugal, de Bélgica y de Reino Unido que quieren venir a ver el Goyerri. Me ha mirado Nico así con la de obvia como si nosotros tenemos muy presente en Diputación aquellos eventos deportivos que se producen no solamente en San Sebastián, sino en todo el territorio. Y lo que suponen de repercusión turística también en todo Guipúzque, en San Sebastián, en Región, porque además tienen un elemento añadido. Y es, bueno, primero el defecto que tienen en la comarca, incluso algunas de estas pruebas en dos y tres comarcas. Y luego también ese elemento de fidelización. O sea, es una actividad que se va a producir durante todos los años y además se están produciendo en meses que a nosotros nos interesan mucho. Por ejemplo, mencionaba, por ejemplo, el tema de mayo de la Isgorri-Segama. Bueno, pues ya sabemos también que en otro momento del año, de esos que nos interesa que los turistas vengan más al territorio, como lo mismo puede ser en el mes de noviembre con la beovia, como va a ser en el mes de abril, por ejemplo, el campeonato de surf de Zaraos. Ese es un elemento que vosotros también sabéis que estamos trabajando y que sí que lo quiero recalcar. Para nosotros es importante su repercusión a nivel turístico. El evento deportivo además ofrece una buena imagen, excelente imagen de territorio. Y luego además por lo que se supone de tenerlo fidelizado. Cualquier empresa ahora va y persigue el elemento fidelización y nosotros tenemos que tener esa perspectiva muy presente. Efectivamente, en el ADN, en el territorio. Gracias. 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 Gracias.